¿Cuál es la app de Disneyland París? Vamos a nuestra aplicación para descargarnos apps. Escribimos Disneyland París, le damos a buscar y aquí la tenemos. Simplemente la descargamos y lista para usar. ¿Cómo funciona la app de Disneyland París? Lo primero, si no lo has hecho ya, es darte de alta. Abrimos la app, le damos a crear una cuenta, una vez más a crear una cuenta y aquí rellenamos con nuestros datos. Nombre, apellido, correo, verificar el correo, una contraseña y nuestra fecha de nacimiento. Le damos a crear cuenta y listo. Una vez que la tengas creada, cada vez que abras la aplicación, tendrás que iniciar sesión de esta forma. Si tú ya te habías dado de alta en la web de Disney, puedes usar la misma cuenta. ¿Cómo vincular la reserva de Disneyland París? Si has hecho tu reserva del hotel en la web de Disney, ya te saldrá vinculada en la app directamente. Simplemente vamos a cuenta, mis reservas de hotel y ahí te saldrá. Voy a enseñarte cómo vincularla si es una reserva externa, en mi caso de booking. Vamos a cuenta, mis reservas de hotel y aquí tenemos que poner el número de la reserva y el apellido con el que hemos hecho la reserva. Y listo, ya la tenemos vinculada. Si le damos a ver mi reserva, encontramos la famosa cuenta atrás que tanto nos gusta. Si bajamos un poco, vemos que a través de la app, podemos reservar los restaurantes para las fechas de nuestra reserva hasta un año antes. También podemos hacer el check-in online 7 días antes. Y en este caso, al ser una reserva para el hotel de Marvel, también podríamos hacer la reserva del Super Hero Station desde 7 días antes. ¿Cómo vincular las entradas en la app de Disneyland París? Para vincular entradas sueltas, es muy parecido al paso anterior. Esta vez vamos a cuenta, entradas y pases. Yo no tengo ninguna entrada asociada por el momento, así que podría darle al link de abajo, que me lleva directamente a la web de Disney para comprar una entrada. O dándole al link de arriba, puedo añadir una entrada que ya esté comprada, escaneándola o introduciendo el código a mano. Yo no tengo ninguna entrada para asociar, así que no puedo enseñarte exactamente cómo se hace. ¿Cómo reservar restaurantes en la app de Disneyland París? Si te está gustando este vídeo, no olvides darle a like. Es gratis y me harás muy feliz. Desde la página de inicio, le damos a reservar mesa. Tenemos dos formas de buscar. La primera es dar directamente al restaurante que nos interesa. Por ejemplo, PIM Kitchen. Le damos a la fecha, número de personas y nos salen las horas libres. Escogemos una, añadimos un teléfono de contacto y reserva hecha. Otra forma es ver qué restaurantes están disponibles para una fecha concreta. Ponemos el día, el número de personas y qué buscamos, comida o cena. Y aquí vemos todos los restaurantes y sus horas libres. Escogemos Downtown. Ponemos un teléfono de contacto y nueva reserva lista. Una vez hecho esto, si queremos ver nuestras reservas, simplemente le damos a cuenta, mis reservas de mesa y allí vemos nuestras reservas. Entramos a una y podemos modificarla, por ejemplo, si queremos cambiar la hora a la que habíamos reservado. O también podemos cancelarla, si finalmente no vamos a hacer uso de ello para que pueda aprovecharla otra persona. Una cosa importante es que las reservas se abren para todo el público dos meses antes. Es decir, yo estoy grabando esto el 25 de julio y las reservas están abiertas hasta el 25 de septiembre. Pero como has podido ver, al vincular tu reserva de hotel, se abren las fechas justas de tu viaje para que puedas reservar desde un año antes. ¿Cómo ver los menús en la app de Disneyland París? Otra cosa que podemos hacer es ver los menús que ofrecen en cada restaurante. En Reservar Mesa le damos a ver menú en cualquier restaurante que nos guste y allí podremos ver qué platos se incluyen en cada menú. Si queremos ver los menús de los restaurantes de servicio rápido, en la página inicial bajamos y buscamos la zona donde pone restaurantes. Aquí nos sale una lista de todos los restaurantes, tanto de mesa como de servicio rápido. Entramos al que queramos y bajando encontramos un sitio donde pone ver menú y allí podremos ver absolutamente todo lo que nos ofrece ese restaurante. ¿Cómo pedir comida en los restaurantes de servicio rápido en la app de Disneyland París? Algunos restaurantes de servicio rápido permiten hacer tu pedido desde la app. Te enseño otra forma de llegar al listado de restaurantes. En la parte baja de la página de inicio le damos a comida. Bajamos hasta abajo y le damos a ver todos los restaurantes. Buscamos aquellos en los que salga el símbolo de Mobile Order. En este caso escogemos Café Hyperion. Entramos. Y una vez dentro nos pregunta si queremos la comida para tomar allí o para llevar. ¿Y a qué hora vamos a ir a recogerla? Escogemos nuestra comida. Y vamos al carrito. Allí podemos marcar si tenemos algún descuento de pase anual y podemos proceder al pago. A la hora indicada simplemente nos acercamos al restaurante y ya estará nuestra comida lista. Este servicio no está disponible si vas con plan de comidas. En ese caso tendrás que ir al restaurante a pedir en persona. ¿Cómo ahorrar tiempo con la app de Disneyland París? Si te interesa este tipo de contenido suscríbete al canal para no perderte nada. La app de Disneyland París será nuestra mejor aliada para poder preparar nuestra visita a los parques. Desde la página de inicio podemos ir al calendario y buscar nuestras fechas de visita. Allí encontraremos información que nos será de gran utilidad como la hora de apertura y cierre de cada parque. Y en la parte de abajo veremos los horarios de los espectáculos que estarán disponibles ese día. Y también podemos dar a la pestaña cerrado y ver qué atracciones, restaurantes o tiendas estarán cerradas para poder organizarnos de la mejor forma. ¿Cómo ver los tiempos de espera en la app de Disneyland París? Una vez que estés en el parque es muy importante que tengas la app de Disneyland París a mano. En la parte baja podemos darle a Mapa y así poder orientarnos con facilidad. Puedes escoger qué quieres ver. Atracciones, por ejemplo, donde te saldrán además los tiempos de espera de cada una de ellas. También podemos ver dónde se encuentra cada uno de los restaurantes, los espectáculos, las tiendas, los personajes, los magic shots... También podemos encontrar cosas importantes bajando a la zona donde pone Servicios. Allí veremos las ubicaciones de las fuentes de agua potable o de los aseos, por ejemplo. ¿Cómo saber dónde están los personajes en Disneyland París? Si cambiamos la vista de mapa a Lista, encontramos la información listada. Cada una de las atracciones con su tiempo de espera para cada uno de los parques. Los espectáculos. Los personajes. Y si clicamos en uno de los personajes en concreto, le damos a Ver en el mapa y nos enseñará exactamente dónde se encuentra ubicado. ¿Cómo comprar un pase rápido con la app de Disneyland París? Desde la página de inicio le damos a Compra Disney Premier Access. Allí nos sale el Ultimate Access, que es el pase que sirve para varias atracciones en un solo día y que se puede comprar con anterioridad al día de tu visita. Y un poco más abajo tenemos el One Access. Este es el pase rápido para una sola atracción que puedes comprar una vez que estés allí. Al entrar, verás las atracciones que lo tienen disponible, su precio y cuál es la franja horaria a la que tendrás que acceder a la atracción. Es importante saber que para comprar este pase tienes que tener la entrada del parque asociada a la app. Y que si quieres comprar este acceso para tus acompañantes, también tendrás que asociar sus entradas. ¿Cómo reservar en el Hero Trading Center? En la página inicial podemos bajar hasta encontrar la zona Marvel. Allí podremos reservar nuestra visita al Hero Trading Center. Es importante que sepas que esta reserva solamente se puede hacer desde dentro del parque. Y que es necesario tener tu entrada o reserva asociada en la app para que te permita hacerlo. Obviamente la app te permite hacer un montón de cosas más, pero estas son para mí las básicas e imprescindibles. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!